Estudiantes de secundaria del Colegio Experimental México participaron de una mañana ecológica que consistió en una pasarela de trajes elaborados con material reciclado, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de preservar el medio ambiente. La pasarela consiste en tomar en cuenta el reciclaje, fomentar este valor del reciclaje con alumnos de noveno, décimo y undécimo grado. Estas actividades se realizan de manera constante en todos los colegios del país, para despertar conciencia en los niños y adolescentes quienes adquieren valores que promueven el cuidado del planeta. Y es que reciclar es una de las labores ecológicas y de reutilización de elementos de mayor importancia en el mundo industrial. Con ayuda de nuestros docentes de AEP y de TAC, están recibiendo de ellos una ayuda capacitando, haciendo ferias de reciclaje, haciendo ferias de emprendimiento, para que ellos puedan emprender también con el reciclaje. Estas actividades se desarrollan con el acompañamiento de los docentes a cargo de las materias Taller de Arte y Cultura, y aprendiendo a emprender y prosperar, que les permite a los jóvenes alumnos fortalecer sus habilidades creativas. TV Noticias, Margarita Cáceres.